Música Cronología en Ecuador En Ecuador el primer caso fue importado desde Madrid a España, una mujer de 71 años de edad que arribó al país el 14 de febrero y posteriormente presentó síntomas relacionados con la enfermedad, pero no fue hasta el 29 de febrero que el Ministerio de Salud Pública del Ecuador anunció el primer caso confirmado de coronavirus, siendo el tercer país de la región en presentar infectados dentro de su territorio. Luego del anuncio del primer caso de coronavirus, se presentaron aglomeraciones para adquirir mascarillas y gel antiséptico, como otros productos básicos, por lo que se hizo un llamado a la ciudadanía para mantener la calma e implementar medidas de seguridad en los lugares con casos reportados. Además, el gobierno central activó las medidas sanitarias en los aeropuertos del país, con cámaras térmicas y se desplegaron brigadas en todos los aeropuertos. A continuación, desde Punto Fijo, te presentamos una cronología de los casos de coronavirus en Ecuador y los sucesos más relevantes hasta el momento. VFX Footage 29 de febrero del 2020 Primer caso Mujer de 71 años que venía de Madrid e ingresó al país el 14 de febrero sin presentar síntomas aparentes. 1 de marzo Aumentan a 5 los casos de coronavirus en Ecuador, los cuales presentan síntomas antología leve y se amplía el cerco epidemiológico a 177 personas. 4 de marzo Ascienden a 10 los casos de COVID-19 y todos pertenecen al núcleo primario de la paciente cero. 10 de marzo El presidente Lenín Moreno anuncia medidas para enfrentar la crisis por COVID-19 y los casos ascienden a 17 en el Ecuador. 11 de marzo Declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus en Ecuador La medida se decreta luego de la declaración de la OMS que calificó la propagación del virus como pandemia. Frente a la situación, se decreta la suspensión indefinida de las clases en los centros educativos del país. El 12 de marzo se suspenden eventos públicos masivos en Ecuador y los casos de coronavirus ascienden a 19. 13 de marzo Aumentan a 23 los casos de COVID-19 en el Ecuador, que incluyen casos importados desde Estados Unidos, España y Suecia. Además, fallece la mujer ecuatoriana, considerada caso primario. 14 de marzo Muere la hermana de la fallecida por coronavirus en Ecuador por COVID-19 y se confirman 5 casos más. Además, se cierran las fronteras de Ecuador por la crisis del coronavirus. Liga Pro suspende el campeonato nacional por el coronavirus y el total de casos en Ecuador asciende a 28. 5 en Pichincha, 8 en Guayas y 10 en Los Ríos. Además, se suspende el ingreso de pasajeros por vía aérea y marítima por 21 días. Las medidas que toma el gobierno central respecto a la prevención del COVID-19 hasta el momento son Cierre de fronteras marítimas y aéreas a toda persona extranjera, incluidos ecuatorianos en el exterior. No se permiten aglomeraciones con más de 30 personas y se suspenden eventos sociales de todo tipo, incluyendo los religiosos. Se restringen las visitas a geriátricos por ser este el grupo más vulnerable. 16 de marzo, los casos positivos se duplican alcanzando los 58, con 7 personas hospitalizadas y 2 con condición reservada. El gobierno ecuatoriano decreta estado de excepción en todo el territorio nacional y el aislamiento de las personas hasta el 5 de abril, con un toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Como también el cierre y suspensión de los vuelos nacionales, el transporte interprovincial y la circulación de automóviles particulares. Solamente pueden operar las industrias agrícolas y ganaderas, las cadenas de alimentación, establecimientos de salud, bancos y servicios financieros. Para el 18 de marzo, Ecuador confirma 155 casos positivos de COVID-19. El epicentro del virus se encuentra en Guayas, donde las medidas de aislamiento social no se han cumplido al 100%. Por lo tanto, las autoridades endurecen el toque de queda en esa provincia desde las 16 horas hasta las 5 de la mañana. Las provincias de Guayas y los Ríos son las que tienen mayor incidencia de casos, y los epidemiólogos ya hablan de casos de transmisión comunitaria más que casos importados. El 19 de marzo, se eleva la cifra a 260 casos confirmados y alrededor de 15 provincias afectadas por el lorote, con un cerco epidemiológico que asciende a 746 personas con 3 personas recuperadas. Así también, la alcaldesa de Guayaquil, Cientia Viteri, confirma haber dado positivo para COVID-19. El 20 de marzo, el presidente Lenín Moreno anuncia una serie de acciones que incluyen bonos en abril y mayo, canastas de víveres y cooperaciones con el sector privado, para ayudar a la población que vive con menos de un sueldo básico de 400 dólares. Los casos llegan a 426 positivos y las muertes se elevan a 7. Según las cifras oficiales, el cerco epidemiológico llega a 1.213 personas, con 711 casos sospechosos. Y el 21 de marzo, Catalina Andra Muño, ministra de Salud, renuncia a su cargo, argumentando que no puede enfrentar la emergencia por COVID-19 sin los recursos necesarios. Guayas, zona de seguridad nacional. 22 de marzo, el gobierno de Ecuador declaró a la provincia del Guayas como zona de seguridad nacional por la cantidad de casos confirmados en la zona y las Fuerzas Armadas tomaron el control del cumplimiento de aislamiento y movilidad. El vicepresidente de la nación, Otto Sonnel Hosner, confirmó 789 casos positivos en todo el territorio nacional, siendo la provincia del Guayas la más afectada con 607 casos reportados y se contabilizan 14 fallecidos por COVID-19. 24 de marzo, el gobierno ecuatoriano alarga el toque de queda 5 horas más, iniciando desde las 2 de la tarde hasta las 5 de la mañana. 26 de marzo, 1.403 casos y 34 fallecidos. Ecuador confirma que la transmisión es comunitaria en las provincias del Guayas y Pichincha. Guayas concentra la mayor parte de los casos, 1.021. Además, Cintia Viteri, alcaldesa de Guayaquil, confirma estar contagiada por coronavirus. El ministro de Salud comunica 34 decesos, procedentes en su mayoría de las provincias del Guayas, Pichincha y Los Ríos, y se mantiene la cifra de pacientes recuperados en 3. Al mismo tiempo, surgen alertas en redes sociales de personas que están falleciendo en sus casas y que no entran en las estadísticas oficiales. El gobierno nacional restringe la libre circulación de las personas para evitar la propagación del COVID-19. 29 de marzo, a un mes del primer caso confirmado, los casos ascienden a 1.924 y 58 víctimas por el COVID. Además, existen infectados en 23 de las 24 provincias del Ecuador. La provincia del Guayas, la más afectada por el brote, concretaba 1.377 contagios. En la última semana de marzo, se filtraron videos y testimonios sobre personas muriendo en las calles y cuerpos esperando días para ser recogidos en los hogares. 1 de abril. Los casos se elevan a 2.758 contagios y 98 fallecidos según las cifras oficiales del gobierno ecuatoriano, convirtiéndolo en el país sudamericano con mayor cantidad de afectados per cápita, 58 altas hospitalarias y 2.799 casos descartados. Además, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, pide a la población mediante tweets que permanezca en sus domicilios para evitar la propagación del coronavirus y pone a Ecuador como ejemplo de lo que puede ocurrir si no se acatan las medidas de prevención. 2 de abril. Ecuador se convierte en el segundo país latinoamericano con más muertes por COVID-19. Lenín Moreno reconoce que los registros oficiales de fallecidos se quedan cortos y anunció medidas urgentes para atender la emergencia. 4 de abril. El municipio de Guayaquil, con el aporte de la empresa privada y la Asociación de Cartoneros, coordina la entrega de 2.000 ataúdes de cartón corrugado para dar sepultura a los cuerpos de quienes han fallecido en la ciudad. 5 de abril. Las cifras se elevan a 3.646 casos confirmados, 180 decesos confirmados junto a 159 defunciones probables por COVID-19 y 100 altas hospitalarias a lo largo del territorio ecuatoriano. Guayaquil es la provincia que concentra más contagios, seguida por Quito. 6 de abril. Empieza a regir una nueva medida de restricción vehicular debido al impacto de la pandemia del coronavirus. La medida consiste en que los automotores solo podrán circular un día a la semana con base en el último dígito de la placa. 7 de abril. El ministro de Salud omite información sobre los casos de COVID en el país, argumentando que el Comité de Operaciones de Emergencia dispuso que dichos datos se dieran solo a través de cada uno de los COE provinciales. 8 de abril. Las cifras aumentaron a 4.450 casos confirmados de COVID y 240 muertes. Además, la Comisión de Educación de la Asamblea pide al comité que disponga la terminación del ciclo 2019-2020 en la modalidad virtual. 10 de abril. Ecuador amanece con nuevas cifras de afectados por coronavirus, 7.161 contagiados y 297 fallecidos. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, explica que la cantidad de contagios se debe a que hay mayor velocidad para el análisis de pruebas, por ello más resultados. Para el 13 de abril, los números sobre el avance del coronavirus en el país se mantienen con 7.529 casos de coronavirus confirmados, 355 fallecidos, 424 muertos, 597 personas que han recibido el alta y 6.256 enfermos estables en domicilio, 200 pacientes hospitalizados estables y 121 hospitalizados con pronóstico reservado. Además, se estiman que las medidas de restricción continúen hasta el 19 de abril, tomando en cuenta las provincias con menos y más contagios. Consecuencias de las medidas tomadas por el coronavirus. Se suspendieron todo tipo de aglomeraciones en centros urbanísticos, principalmente en las ciudades con registros de contagios, de esta manera el turismo en el país queda paralizado en todos los aspectos posibles. Uno de los primeros sectores en reportar caídas en la economía del país es el petrolero, cuando los costos por barril se redujeron drásticamente de manera rápida, causando pérdidas en la economía ecuatoriana. Otros productos como cacao, plátano y otros productos agrícolas reportaron caídas de exportaciones alzando el riesgo país en la nación. El sector florícola, otro importante exportador en Ecuador, registró una baja del 60% de sus salidas del país hacia otras naciones.